Música 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 Who is speaking this English language? No he dont speak English This is from Krakuzha Krakuzha? What country is this? This is Krakuzha Excuse me, my alum is calling me Wake up in the morning Ok Pharmac So what do you have to say about the Karkuzha white guy? Bueno, él es un buen vehículo. Él conduce el coche de drift. Él está en el coche de drift durante 10 días. 10 días? 10 semanas. 10 semanas? Es todo? No, no 10 días. 10 días es demasiado... no profesional. No profesional? Sí. Es 10 semanas. Yo, Wambra. Ya, yo. ¿Puedo preguntar? Ya, la pregunta pregunta está abierto. ¿Qué es el coche de aquí? ¿Qué es el coche de aquí? El coche de aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es el coche de aquí? ¿Qué es el coche de aquí? No, no. No, no. Yo, yo. Aquí está aquí. Hoy estamos en SPC D. KL. Para mi retro especial edición. Aquí está aquí. En SPC D. KL. Aquí está en SPC D. KL. Tunggu Jan. Está en la casa. Ya. Ok, Tunggu Jan. ¿Qué es el coche de aquí? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Sí, ¿qué pasa con él? Un saludo. ¿Qué pasa con él? a team video, que queremos entrar en la red social media, ya sabes, en tiempo para Folling Blue Malaysia, construir el hype y, por supuesto, se preparar y hacer un poco de testa, justo antes de ver. Entonces, yo sé que tienes un poco de upgrade en el carro, y nos encontramos que hay un upgrade nuevo, ¿puedo decirnos sobre el upgrade nuevo que hiciste para el V8? Eh okay, eh, ehibility, eh we investi in a set of reh Olga Aicon Apple atroke itv's and ehnewe were being some there problem, eh well ah it's not a problem again job aguization soundselopeische encios in the intake where we couldn't feed enough in the engine than power power so with this and using swap and is a good change we're Hacemos 100 kilómetros más adicionales en comparación con lo que teníamos antes. Y, por supuesto, la conducción de la caridad es mucho mejor. Así que no es solo la engine, pero también hicimos mucho más cambios para mejorar la gripe, y también el equilibrio de la caridad de la caridad. Parece que tú sabes un poco de lo que es la caridad de la caridad. ¿Tú estás intentando encontrar en el año 2006? Sí, yo creo que todos nos quedamos en la craza en el año 2006. Había un par de caridad, un par de caridad de caridad. Y, bueno, si miras a la caridad, se ve muy bien. Pero en ese momento, había problemas sobre la transferencia de caridad. Así que yo me dejé la idea de la época. Pero, miras a la caridad de hoy, ya sabes, me traje recuerda. Y podría ser un proyecto que me gustaría hacer. Entonces, ¿tú realmente tienes que tener en cuenta que tú quieres mantenerlo como proyecto? ¿Tú vas a comprar uno y usarlo como una caridad de caridad? O sea, es solo un vintage caridad? No, creo que debería ser como un clásico. Es un clásico. Así que no es como una caridad de caridad. Claro, eso es todo. Bueno, gracias a todos por la semana de SPCDKL. Acabando hoy en el domingo. Yo tengo Tengku-chan aquí. El Prince of Drift de Malaysia. Y, por supuesto, no te pierdas el episodio de la semana siguiente. Y, por supuesto, no te pierdas el episodio de la semana siguiente.